Sin sorpresas, Luis Abinader fue reelegido como presidente de República Dominicana. Durante la campaña electoral, tanto él como los otros dos candidatos más opcionados coincidieron en tener un lenguaje duro contra la migración de haitianos. Ahora que Abinader aseguró un segundo mandato consecutivo, continuará con sus políticas de deportar a los nacionales del país vecino que entren de manera irregular a suelo dominicano. Aunque del otro lado lo critican de tener posturas racistas. Veamos más sobre las elecciones en este informe. Un éxito para el actual presidente. Luis Abinader asumió la victoria en las elecciones presidenciales. Sus principales oponentes también lo reconecieron como ganador. Los resultados parciales le permitirían renovar su mandato de cuatro años sin necesidad de una segunda vuelta. El presidente de 56 años prometió seguir con las reformas emprendidas durante su primer mandato. El pueblo ha hablado con claridad. Los dominicanos y dominicanas quieren seguir profundizando el cambio. Lo demuestra en el hecho que hemos obtenido un mejor resultado electoral respecto al obtenido en el año 2020, con más apoyo popular y con más votos. Sin embargo, partidos de oposición señalaron irregularidades en los comicios. Se han reportado a nivel nacional muchas situaciones de boletas premarcadas en favor del candidato del partido de gobierno y del PRM. Economista y empresario de formación, Luis Abinader pudo reivindicar resultados económicos favorables y un buen manejo durante la pandemia para convencer al electorado dominicano. Pero ahora le esperan varios desafios. En primer lugar, la cuestión de la migración haitiana, Abinader prometió mantener su política de mano dura representada por la construcción de un muro entre ambos países y el aumento de las deportaciones, además de fortalecer la economía en un país afectado por la inflación y fuertes desigualdades. Aunque como vemos, fueron diferentes temas los que movieron la discusión electoral. En el debate de France 24 nos concentraremos en la política migratoria del reelecto presidente. Esto le pudo haber traído la victoria, especialmente su discurso de mano dura contra los haitianos. ¿O hay realmente un racismo en sus políticas, como denuncian varias organizaciones? Eso es lo que discutiremos en el programa de hoy. Y para ello tenemos a dos invitados que se conectan desde la capital dominicana, Santo Domingo. El primero de ellos es Getchenz de Luzma, vinculado a la ONG Moscha, que trabaja con migrantes haitianos y además representante del movimiento político haitiano en Avant, que está en el país dominicano. Y también nos acompaña Juan Dionisio Rodríguez, presidente del partido Frente Amplio y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. A los dos les agradezco por acompañarnos y antes de continuar con ustedes, quiero darle también la bienvenida a nuestro programa a todos los que nos están viendo y nos están escuchando a esta hora. Recuerden seguirnos en redes sociales, donde estamos como arroba franz24-es y mi cuenta personal es arroba mariaclaguirre. Además, un saludo bastante cordial a quienes nos están escuchando a través de Apple Podcast, Spotify, Deezer o TuneIn. Getchenz de Luzma, comienzo con usted. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo definiría usted el discurso de migración en estas elecciones presidenciales de República Dominicana? ¿Fue o no importante? Buenas tardes a todos. Es un placer estar en este debate con ustedes. Para mí, durante la campaña electoral, el discurso que han tenido los diferentes dirigentes principales, por ejemplo, el presidente, el representante de PLD y representante de la fuerza del pueblo, se puede ver que eso se gira en torno a la población haitiana. Es como, para mí, es muy, es un discurso muy discriminatorio, en el sentido que se dé a ver que el haitiano es como un mal. Es como un mal que hay que tratar de este mal para no empeorar la situación del país. Yo lo encuentro muy, muy agresivo acerca de la forma que ellos han tomado este tema, porque se ve que para ganar las elecciones aquí, si no se toca el tema haitiano, uno no se ve a ver como patriota, o sea, nacionalista, en un sentido. Y es por eso que al analizar cada dirigente de un partido político que quiere tomar el poder en República Dominicana, se ve que el tema haitiano es como una forma para alcanzar al poder, porque es el único tema que el pueblo dominicano se siente, o sea, se viene atrás de la persona que está hablando de este tema. Y mientras que sea más agresivo, es mejor para el candidato. Para mí, yo creo que es algo muy triste, pero lo utilizan mucho en las campañas. Usted mencionó concretamente al PLD, que es el Partido de Liberación Dominicana. El candidato de este movimiento era Abel Martínez, quien perdió frente al presidente reelecto Luis Abinader, quien pertenece al Partido Revolucionario Moderno. Y el tercer candidato más opcionado también era Leonel Fernández, de Fuerza del Pueblo. Ellos tres, además de ellos tres, había otros seis candidatos, a quienes no mencionamos, ya que su intención de voto estaba por debajo del 1%, los seis sumados. Juan Dionisio Rodríguez, continúo con usted, bienvenido al debate. Juan Dionisio Rodríguez, escuchábamos a Getschens hablar que en República Dominicana hay lo que él llama un discurso discriminatorio y agresivo contra los haitianos y que fue lo que promovieron estos tres candidatos más opcionados, incluido el presidente reelecto. ¿Usted qué responde al respecto? Bueno, primero agradecerle la participación, muy buenas tardes. Y decirle, miren, el tema haitiano para beneficio político en la República Dominicana solamente tuvo efecto contra el doctor José Francisco Peña Gómez. Fíjense que los más radicales contra los haitianos, los más xenófobos contra la población haitiana, en el caso de un candidato que le llamaban Rocket Bayard, el cobrador, apenas sacó un 1.1%. Y el otro candidato, que cuando fue alcalde de la segunda ciudad más importante de la República Dominicana, en Santiago, inició una campaña feroz contra la migración haitiana en la República Dominicana, Ben Martínez, quedó también en un lejano tercer lugar. De manera que esa reacción de odio contra la población haitiana no da resultado político en la República Dominicana, porque aquí hay un sector conservador minoritario que tiene una actitud xenófoba contra el pueblo haitiano. Pero en términos generales, la población dominicana no rechaza a los haitianos, porque nuestra historia, la historia dominicana, no puede escribirse sin el pueblo haitiano, y el pueblo haitiano, la de pueblo haitiano, no puede escribirse sin la historia de la República Dominicana. Obviamente que en los últimos tiempos, y bajo el gobierno del PRM, han surgido grupos con riveta de fascista, se ha alimentado el odio hacia una población que es determinante incluso para el pueblo haitiano. Hay que reconocer y decir que Haití es nuestro segundo socio comercial. Entonces, esos discursos que obviamente han surgido en la República Dominicana, no dieron los resultados políticos que se esperaba, porque nunca lo han hecho, solo tuvieron en la visión nuestra esa efectividad contra el doctor José Francisco Peña Gómez. Y era por su origen de pobre y por su color. Pero si es así, entonces, ¿por qué el mismo presidente Abinader en su primer mandato habló de lo que él llamó la somalización de Haití? ¿Y por qué entonces República Dominicana comenzó a construir un muro en la mayor parte de la frontera que comparten los dos países? Mira, lo del muro y de la actitud del presidente con relación al tema haitiano, no va a resolver el tema migratorio ni el tema de Haití. Toda esa política contra el pueblo haitiano no le dio la relación al presidente. Él la tenía asegurada, esa relación, y no fue precisamente por el tema haitiano. La relación del presidente vino porque los candidatos, los dos candidatos, el PDD1 y el PDD2, duraron 20 años en el poder, sumieron al país en un ánimo de corrupción, crearon una situación de especie de control total de la sociedad dominicana y el pueblo salió de ello en el 2020 y ahora no era moción en el 2020 decir el presidente iba a ganar como quiera, con el tema haitiano o sin el tema haitiano. Se quiere, se quiere, porque el presidente conservador, él usa el tema haitiano para hacerse gracioso con un sector conservador, con un sector conservador que ese sector conservador no le ha puesto voto. El presidente no ganó la relación y vuelvo, insisto, por el tema haitiano. Ganó la relación porque sus competidores, Leonel Fernández y Abel Martínez, no tenían nada que ofrecer porque ellos duraron 20 años y sumieron al país en los niveles de corrupción más grandes en la historia dominicana y que llevó al país también a unos niveles de pobreza. Entonces, insisto, no fue el tema haitiano que determinó la relación del presidente de la República. Obviamente, reitero, siempre desde hace muchos años o desde toda la vida, hay un sector, porque hay que conocer la historia. La historia del pueblo dominicano y del pueblo de Haití no es la misma, tienen los mismos orígenes. Nosotros fuimos a una provincia de Haití, la República Dominicana fue una provincia de Haití, así nos llamábamos, la provincia española de la República de Haití desde 1821 a 1844. Entonces, se ha querido vender que el pueblo haitiano y el pueblo dominicano son enemigos. Y esas son las élites políticas, tanto de Haití como de la República Dominicana. Pero aquí, obviamente, solo en la alcaldía de Abel Martínez en Santiago se persiguió y se con crueldad. Aquí hay una migración que se está en la República Dominicana. Diputado Rodríguez. Una migración haitiana, sí. Lo voy a interrumpir para darle paso al señor Teluzma, para que él también tenga la misma posibilidad de tiempo de responder. En esa misma línea que usted defiende, diputado, es cierto que el presidente Abinader tiene una alta popularidad, una de las más altas incluso de América Latina, en gran parte también por el manejo que le dio a la pandemia del COVID-19, además del combate a la corrupción, como usted lo menciona. Señor Teluzma, ¿qué responde usted al respecto, entonces, frente a esta idea que presenta el diputado Rodríguez, de que la migración no fue determinante para que Abinader se reeligiera? En un sentido se puede decir que eso influye, en un sentido, porque imagínate la decisión que se tomó en torno al asunto del canal, por ejemplo. En ese momento se ve que la presidencia ha tomado toda una serie de disposiciones para prohibir la entrada de ciudadanos haitianos. Hasta ahora yo no creo que haya una relación abierta entre los dos estados, porque siempre se puede ver que el presidente o los dirigentes aquí dicen que no hay contra, o sea, no hay con quién hablar en Haití para cualquier asunto importante del estado, porque hasta que Haití no entra en una situación de estabilidad, no se puede hablar con nadie, porque si se van a comunicar, ¿con quién? Por ejemplo, han tomado el caso de un pandillero muy famoso allá, para insinuar que no hay con quién hablar. Pero en este caso, si uno dice que el tema de migración no influye, eso no es cierto, porque en un cierto porcentaje debería ser que sí, porque se ve que la migración dominicana, con las redadas que se hacen cada día, según las disposiciones, o sea, los acuerdos con el gobierno haitiano, se ve que en las disposiciones antes hay una hora de hacer deportaciones y arrestar a la gente que no son legales. Pero ahora se ve que en la mañana, en la tarde, en la noche, un grupo de jóvenes haitianos puede estar en una discoteca, viene la migración y arrestan a todos. Si tú no estás legal, tú vas por la prisión que está, o sea, el centro de retención que está por AINA. Se ve que durante este mismo año, o sea, el año 2023, ha dicho que han deportado más de 250 mil migrantes haitianos. Y eso es como un canto para el presidente, en términos del trabajo que está haciendo. Y si no fuera así, porque en cada oportunidad que tiene el presidente, se mencionó el tema haitiano, se mencionó que la disposición que ha tomado en relación a la frontera para hacer el muro, para poner los dispositivos de seguridad muy altos que tienen actualmente, ¿por qué lo ha tomado como ejemplo? Es porque él sabe que eso puede influir en las elecciones. Y se puede ver que hay grupos, por ejemplo, anti haitianos, en un sentido, que hacen manifestaciones, que hacen una serie de actividades que son muy agresivas, pero nadie dice nada. Y eso es como algo normal. Mientras que una población está sufriendo con los agentes de la migración, con los diferentes grupos anti haitianos, ultranacionalistas que están... Para mí yo creo que eso influye mucho, mucho en las elecciones. Y si no fuera así, los tres partidos... Usted lo plantea entonces como un problema de racismo generalizado y no solo una cuestión de grupos conservadores, como lo plantea el diputado Rodríguez. Al respecto, una aclaración. No son 250.000 haitianos los deportados en 2023 desde República Dominicana, sino que las cifras de la Dirección General de Migración hablan de 251.000 haitianos reconducidos. Es la palabra que ellos utilizan. Pues dentro de este grupo amplio se habla de 174.600 deportados y 76.400 repatriados. Cifras más, cifras menos. Señor Teluzma, usted habla entonces que no es, que es una política ampliada. ¿Esto tiene que ver con la mano dura que ha prometido Abinader? Tiene que ver con esto. Y como dice el hermano, el pueblo en términos general no tiene nada que ver en un sentido porque se puede ver la cohabitación que hay entre la población dominicana, pero a nivel político se ve que las tomas de decisiones en términos a la política migratoria es muy severa cuando tiene que ver con los haitianos. Y yo sé que en el país la población más grande de migrantes son haitianos, pero hay mucho más extranjeros que no son haitianos en el país. Y se ve que están fijados solamente en los haitianos y como se puede ver, las deportaciones y así son muy, muy estrictos, especialmente cuando se tiene que ver con Haitianos. ¿Y qué responde usted, diputado Rodríguez? ¿Son las políticas dominicanas frente a los migrantes más fuertes contra los haitianos que contra cualquier extranjero? Ciertamente, mira, hay una actitud de la migración porque el tema de la migración es un tema de pobreza. Es decir, los inmigrantes pobres son discriminados, no racismo, sino discriminación. Y en toda parte del mundo es así. Es decir, es un tema porque los haitianos ricos que están aquí en la República Dominicana no se molestan. Este gobierno ha dado más de 100.000 visas a ciudadanos haitianos para que vengan legalmente a la República Dominicana. Mucho más, mucho más. Creo que van en las cifras oficiales. Llevaron casi 600.000 visas en los años que tiene este gobierno a ciudadanos haitianos para que vengan a la República Dominicana. Y el 8% de los estudiantes en primaria de la República Dominicana son haitianos. Y el 25% del presupuesto de salud se gastan en parturientas haitianas. Porque también es un tema de trata de personas. Es un tema de negocio. Por ejemplo, y es como él dice, hay grupos conservadores. A mí me dicen el diputado haitiano. Y contra mí hubo toda una campaña para aceptar mi candidatura a la reelección diciendo que yo era un candidato haitiano, que yo soy haitiano. Y porque yo defiendo el derecho, primero que tiene la República Dominicana para el derecho a la migración, pero tratando y respetando los derechos humanos. Y he denunciado, obviamente, el negocio que se da en la frontera. Porque de esos 251.000 que han repatriado hacia Haití, ¿cuántos regresan? Hay actos también de corrupción que nosotros hemos denunciado en la Cámara de Diputados y lo hemos denunciado ante el propio presidente de la República. Obviamente, la República Dominicana es un país pobre. Ningún país, ni siquiera la República Dominicana, pero ni siquiera ninguna de las otras islas del Caribe tienen la posibilidad de aguantar y de soportar la inmigración haitiana. Por eso nosotros decimos que los responsables de la crisis de Haití, es decir, lo que llamamos el Coro Group, Estados Unidos, Canadá, España, Francia y Alemania, que son los que han llevado a Haití a esta situación. Recuérdense que Haití es un país ocupado desde casi 100 años, y desde 1916, para poner una fecha, y desde 1991 siempre ha estado bajo la tutela de esos países que lo han llevado a ese deterioro institucional con el derrocamiento tres veces de Aristí. ¿Por qué? Porque solamente dijo, Aristí fue derrocado solamente porque pidió sacar a Haití de la indigencia para llevarlo a la pobreza, solamente porque tuvo esa visión, fue derrocado y fue derrocado en tres oportunidades. Entonces, obviamente la República Dominicana tiene que aplicar una política migratoria, pero los trabajadores agrícolas y los trabajadores de la construcción son manos haitianas. Es decir, nosotros tenemos una dependencia de Haití. Hay un libro que se llama Un día en Puerto Rico sin dominicano, y ese día se para prácticamente en Puerto Rico. Si ese día salieran todos los dominicanos, esa es la misma situación, o quizá menos, que tiene la República Dominicana con Haití. Ya dependemos de las manos de obras haitianas agrícolas, ya dependemos de las manos de obras en materia de construcción y en muchos servicios, incluyendo el transporte. Es decir, Haití es una realidad que quieren ocultar los gobiernos, y obviamente también este, pero distinto a los otros que fueron candidatos. Por eso yo digo, influye, todo en una campaña influye, pero no es determinante, no es determinante, porque la actitud del candidato del PLD contra el pueblo haitiano, la actitud de Leonel es mucho más flexible, y la actitud del cobrador no le dieron resultado. Entonces, si esos que tienen una actitud xenófoba contra el pueblo haitiano no tuvieron el asunto de la población, es verdad que el presidente Abinader hizo gala de su discurso de la construcción del muro que se había comprometido con eso, pero esa construcción del muro no ha parado la inmigración haitiana, la inmigración ilegal haitiana, la inmigración ilegal no la ha parado, entonces, porque también hay un tema institucional y un tema de trata de personas que la República Dominicana no ha podido resolver, y que nosotros la hemos estado denunciando, porque es verdad que han violado los derechos humanos, pero nosotros hacemos una gran inversión al pueblo haitiano en la República Dominicana, que ha sido también solidaria. De hecho, la deportación de haitianos por parte de República Dominicana aumentó más de un 40% de 2022 a 2023. Quiero que volvamos sobre un punto, porque en noviembre de 2022, que fue cuando República Dominicana recibió una ola de críticas por parte de diferentes organismos internacionales, incluida la ONU, por las políticas migratorias que estaba ejerciendo Abinader, el exministro de Asuntos Exteriores haitiano, Claude Joseph, tildó de política racista estas decisiones del presidente Abinader, e incluso lo comparó con el antiguo dictador Rafael Trujillo, quien en 1937 ordenó matar a miles de haitianos, que fue uno de los hechos que dividió a los dos países. Diputado, ¿usted cree que es exagerado o adecuado hablar de políticas racistas, las que ha tomado el actual presidente dominicano contra los haitianos? No, yo no creo que es racista. Hay un grupo en Haití y un grupo en la República Dominicana que tienen actitud racista entre ambos países. Hay un grupo de la élite haitiana que tiene una actitud racista contra los dominicanos y hay un grupo de la élite también dominicana que tiene una actitud racista contra el pueblo haitiano. Pero esas son élites que se benefician de la pobreza haitiana y se benefician de la pobreza dominicana. Y algunas veces los políticos se hacen eco de esa actitud racista para beneficiar o para hacerse complacientes con esas dos élites, tanto de Haití como de la República Dominicana. Pero esa no es la realidad del pueblo. Es decir, en República Dominicana hay más de 100 iglesias haitianas. 100 iglesias haitianas. Más de 100. Cuando yo vivo hay dos. Es decir, y los haitianos conviven. Obviamente que nosotros, esta política migratoria de la República Dominicana afecta nuestra relación económica, sobre todo con el Producto Interno Bruto, porque dificulta mucho más el desarrollo de la sociedad dominicana de una economía que crece, pero es una economía de pobreza. Es una economía débil. Nosotros tenemos unos niveles de pobreza que crean el 28%. La migración haitiana nos agrava también esa pobreza y nosotros como país debemos de proteger también nuestra institucionalidad y debemos de proteger también, limitar esa migración. Nosotros tenemos 200 mil... Diputado Redondé, la idea, por favor, que nos quedamos sin tiempo. No, entonces en ese sentido yo no creo que la sociedad dominicana y los políticos dominicanos sean racistas. Hay grupos racistas y xenófobos en la República Dominicana como también lo hay en Haití. Señor Teluzma, ¿considera usted que las políticas migratorias de Abinader son políticas racistas como las tildó el antiguo ministro de Asuntos Exteriores haitiano? Para mí yo prefiero utilizar la palabra discriminatoria en un sentido porque digo eso, siempre se basan en datos estadísticos para decir que la población haitiana gasta más del 25% del presupuesto de la salud, pero nos dicen también que la migración haitiana aporta mucho dinero en la caja dominicana, del Estado Dominicano. Es decir, por ejemplo, con los estudiantes haitianos, según una investigación que se hizo un organismo internacional, se ve que cada año para los estudiantes haitianos, Haití o el dinero que viene de la diáspora en Estados Unidos o en Haití, casi 300 millones de dólares viene hacia la República Dominicana para los estudiantes que sean en los colegios, en la universidad, escuelas técnicas que vienen aquí en la República Dominicana a estudiar. Por ejemplo, con el alquiler de apartamentos para vivir. Se puede decir que esa migración, cuando viene aquí, compra y invierte en diferentes aspectos de la vida para sobrevivir. Por ejemplo, en el alquiler de casa, si hay un millón de haitianos, por ejemplo, aquí de forma irregular, se puede decir que esta gente no está en la calle. Es decir, hacen un tipo de inversión que no era de República Dominicana en un sentido, porque aquí no pueden trabajar, no tienen documento para ingresar al sistema dominicano. Es decir, ¿este dinero dónde sale? Sale de Haití, sale de la diáspora y de diferentes partes donde esa gente tiene su familia. Por ejemplo, en este periodo de crisis que hay en Haití, la diáspora haitiana viene de Estados Unidos, de Francia, para encontrarse con su familia que está en República Dominicana. ¿Cuándo vienen aquí? Ellos hacen muchos gastos para su boleto de aviones en los hoteles, en los restaurantes. Es decir, uno no puede decir que este grupo de personas que están en el país, o sea, la población haitiana que viene aquí, no aporta al PIB nacional, aporta mucho, y es algo que siempre omiten los dirigentes dominicanos. Siempre dicen que hacemos tal cosa para Haití, pero no dicen cuánto ganan, cuánto sacan. Por ejemplo, yo quiero denunciar algo que está haciendo la migración dominicana. Se puede ver que cada vez que han tomado a alguien o arrestado a alguien para la deportación a un tipo de negocio, hasta la policía entra en este negocio, piden 15 mil, 20 mil pesos cada vez que arrestan a un migrante ilegal haitiano. Y eso es una forma de negocio que está exprimiendo los recursos que tiene esta población. Para mí, uno no puede decir que esa población está explotando los recursos del Estado. No, el sistema del país pone a esta población en una situación muy marginalizada y donde no se puede hacer crecer el país porque la migración personalizada tiene varios aspectos. Señor Telusma, lo voy a interrumpir porque nos estamos quedando sin tiempo y quiero llegar a nuestra conclusión. Le quiero preguntar, señor Getschens, entonces, ¿qué se puede esperar de las políticas migratorias en este segundo mandato de Luis Abinader? Muy brevemente, señor Getschens, antes de ir con usted, diputado. Señor Getschens, rápidamente, en menos de un minuto. Para mí, yo creo que en este nuevo gobierno estamos esperando una disposición muy amigable en términos a la población haitiana porque si viene este gobierno es para el cambio, aunque en los tiempos anteriores han demostrado que tienen una mano muy dura con la población haitiana, esta vez queremos que nos proporcionen la posibilidad de integrarnos, o sea, facilitar los documentos. La gente que no puede actualizar su cédula, su permiso de trabajo, que lo permiten integrarse dentro del sistema porque uno no puede ser juez y, como se dice, castigador al mismo tiempo. Este gobierno en el periodo pasado ha demostrado eso. Esperamos un cambio en esta actitud. Diputado Rodríguez, ¿cree que es posible este cambio muy brevemente, en menos de un minuto? Sí, yo creo que va a haber un cambio con la creación ya del Consejo y la institucionalidad en Haití, que se viene. Yo creo que la República Dominicana va a tener esa relación. Recuérdense que la balanza de pago entre la República Dominicana tiene 98% a favor de la República Dominicana. La República Dominicana se beneficia mucho de Haití, él tiene razón. Ahora nosotros vamos a apostar a la institucionalidad de Haití y a que la comunidad internacional vaya en ayuda de Haití, pero también tomando en cuenta las instituciones y los grupos haitianos, como el Grupo Montana, que no se quiere tomar en cuenta a las organizaciones de Haití porque el problema de Haití se quiere resolver desde fuera. Y eso se lo hemos dicho al presidente. El problema haitiano tiene que resolverse con las personas haitianas, con las instituciones haitianas y con las organizaciones haitianas. Yo creo que el presidente ahora tiene la oportunidad, conjuntamente con el Consejo que se ha creado, con la institucionalidad de Haití, con los mecanismos para organizar las elecciones. Entonces nosotros vamos a ayudar para el registro de haitiano, un registro biomédico que se está haciendo en la frontera. Y yo creo que la República Dominicana tiene que aportar para que la República de Haití vuelva a la institucionalidad y que la comunidad internacional también colabore. Como siempre hemos dicho que la República Dominicana no puede solo resolver el tema haitiano. Ya veremos entonces qué ocurre en Haití y cuál es el papel también de República Dominicana en todo ello, diputado Juan Dionisio Rodríguez y señor Getschens de Luzma, gracias por estar aquí en el debate de France 24. La producción de este programa estuvo a cargo de Laura Garzón y la de los invitados la tuvo Tania Herrera. Gracias especialmente al equipo técnico que hace posible este programa. Y ustedes sigan conectados a La Señal y a los podcasts de France 24.